bueno mis amigos bienvenidos a cocinando con lalo una vez más esta vez les vamos a hacer unas wings con una salsa de habanero para eso vamos a ocupar una y un cuarto de copa de mayonesa de 10 a 14 chiles habaneros ya ven que están chiquitos un cuarto de copa de sriracha mango la mitad del mango vamos a utilizar media cucharada sopera de pimienta una cucharada sopera de ajo molido una cucharada sopera de azúcar y pues nada el plato principal que son las wings y papas para acompañarlo y eso es todo acompáñenos para que vean cómo nos queda esta sabrosa receta mis amigos bueno mis amigos pues ahora sí vamos a hacer nuestra salsa de habanero mango habanero vamos a poner nuestra mayonesa vamos a añadir nuestros chiles habanero también nuestra mitad del mango y también añadimos el azúcar el ajo molido y la pimienta y la sriracha y vamos a añadir poquita agua porque nos va a quedar media espesa sería de agua como lo de un cuartito y de ahí vamos a ir viendo si ocupa más y de ahí vamos a añadir poquita agua bueno y de ahí vamos acompáñenme para que vean el próximo procedimiento mis amigos bueno mis amigos como ven aquí vamos a poner a cocinar nuestras wings yo agarré las jumbo y ahorita vamos a añadir agua las vamos a cubrir bien que queden bien cubiertas de agua y ya de ahí las vamos a aventar a la lumbre y de ahí pues ya les explico cuanto, les voy a explicar cuanto es lo que tomó en cocer en cocerse y pues ya de ahí pues sígueme acompañando para el próximo procedimiento mis amigos ahorita ya nada más como ven ya el agua está cubriéndolas poquita más agua y las vamos a poner en el fuego y ahí vamos a añadir poquita sal de ajo molida al gusto eso es opcional si ustedes las quieren poner así las ponemos y ahorita regresamos y les explicamos cuanto nos tomó cocerlas bueno mis amigos como ven ya están nuestras wings ahorita lo que vamos a hacer es escurrirles el agua les escurrimos el agua y de ahí las vamos a aventar allá al contenedor para que se escurran y ya de ahí acompañarnos para emplatar mis amigos que esto va a quedar sabroso también cociditas lo que nos llevó nada más fueron 35 minutos ahí las dejamos que se escurran ahí las dejamos que se escurran y ahorita acompáñenos para el próximo procedimiento bueno amigos pues aquí como ven así quedaron nuestras alitas lo que hice fue después de sacarlas del agua cuando estaban hirviendo se cocieron después las freí por 5 minutos en el aceite y ahorita ya están aquí así quedaron escurridas y ahora añadimos nuestra salsa de mango habanero que curan bien nuestras alitas y van a estar listas para emplatarlas mis amigos miren nada más se ve que quedaron sabrosas y así es como quedaron nuestras alitas y acompáñenos para emplatarlas y ven que sabrosas nos quedaron bueno mis amigos pues a emplatar miren nada más ahora sí vamos a ver que tal nos queda el emplatado de nuestras alitas con papas ok pero yo creo que nos van a quedar sabrosas miren le ponemos papas al gusto ya que uno es el que manda y decide ok poquitas papas para acompañar nuestras alitas de las dos maneras es lo mismo nomás que yo lo voy a poner en platos diferentes para que siempre da una vista diferente aquí ok 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 como ven vamos a añadir poquita salsa a nuestras papas ya que también queremos que agarren ese saborcito sabroso pues lo que es el toque del cilantro para que le de un poquito de color a nuestro plato y miren nada más es todo mis amigos pues para mi quedaron sabrosas verdad pero no se ahorita a probar pues nada una vez más les agradezco que vean los videos de cocinando con Lalo cada vez vamos para arriba creciendo y les quiero agradecer a todos de que pues hace dos días ya llegué a mis 4000 horas bien agradecido con todos ustedes gracias por el apoyo de ir a mis en vivos y nada si les gustó este video ya saben dedito arriba que es gratis suscríbanse si no están suscritos igual les sigo agradeciendo por todo muchas gracias hasta el próximo video mis amigos gracias cocinando con Lalo gracias 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 Gracias.